Tijuana, Baja California, un hombre de la tercera edad fue ultimado a golpes en la colonia Alamar. Foto, Unirradio Informa fue alrededor de las 2 y 45 horas del pasado miércoles se reportó que una persona de 90 años de edad fue agredida en un domicilio ubicado en la calle Ferrol del Castillo. Agentes de la policía municipal acudieron al lugar del ataque y encontraron al hombre, que más tarde fue identificado como José García Castillo, quien presentaba un golpe contuso en la cabeza, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia. Fueron paramédicos quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales. Extraoficialmente se dice que el agresor es un joven fornido, presuntamente un inquilino de un edificio de departamentos del cual era propietario la víctima. García Castillo habría cobrado la renta al sujeto momentos antes de la agresión, una vez cometido el crimen, el joven habría huido a bordo de un pick-up blanco, esta información deberá ser confirmada por las autoridades, Esta nota incluye información de Unirradio informa en esta nota, Tijuana homicidio violencia anciano tercera edad a la mar a golpes.